Es un atropello a las organizaciones sociales que en realidad hoy están siendo desfogados de su propio instrumento político. Hay un irrespeto a nuestras organizaciones sociales. El presidente Luis Arcez ratificó sus críticas al Congreso del Movimiento al Socialismo, señalando que nos refleja la composición del instrumento político. Se iteró que el Congreso no tiene a los actores fundamentales, que son las organizaciones sociales, que constituyen el alma, el espíritu y el cuerpo del MAS y PSP. Y hoy tenemos lamentablemente un Congreso que no refleja la composición del MAS y PSP, que son pues nuestras organizaciones sociales. En el mismo encuentro, el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana respondió públicamente a Evo Morales después de que éste lo acusara de traición y de haber recibido 80 mil dólares americanos de Arturo Murillo. Cuando me acusas de traidor, ¿quién es el peor traidor? ¿Acaso no es el que abandona a su pueblo? ¿El que deja muérfanos a su pueblo? Le pregunto públicamente, ¿cuándo yo he pedido plata al expresidente? ¿Cuándo he pedido plata? El dirigente también respondió a las aseperaciones de Morales de que se denunció a la militancia del MAS, señalando que nunca fue militante, pero que ha luchado más que un masista. Sabe el pueblo, sabe el expresidente, sabe nuestro presidente actual. Guarachi jamás ha sido militante de un movimiento socialismo, pero he peleado más que un masista, más que una sola, he peleado compañeros. Los líderes de las comunidades interculturales ratificaron su apoyo a la gestión del presidente Luis Arce y la expulsión de Gerardo García.